¡Suscríbete al canal! En los seis años y tengo muchos recuerdos preciosos porque empecé a jugar con mi hermana. Tengo una hermana melliza y empezamos las dos jugando, entonces para mí era un momento de compartir con ella. Empecé a jugar a softball con diez años. Yo venía del tenis y lo que me aburría de ese deporte en sí era estar sola. El softball es lo más bonito que me ha pasado en la vida. Creo que al final los deportistas pensamos así de un deporte. Me ha enseñado a no rendirme, a luchar, a ser disciplinada. Para mí representa un estilo de vida. A mí me ha cambiado la vida y yo no sería la persona que soy hoy mismo si no hubiese venido ese día a probar este deporte. El softball para mí es mi vida entera. No puedo vivir sin este deporte. He luchado mucho también para llegar donde he llegado. Muchos sacrificios, muchos esfuerzos. El softball es un deporte que tiene dos casuísticas que hacen que el reconocimiento de la mujer sea un poco difícil. Que por un lado es un deporte minoritario y luego por otro lado también está el hecho de que es un deporte femenino. Para que la mujer esté más reconocida en este deporte aún queda mucho camino por recorrer. Y no solo en este deporte sino en el deporte femenino en general. Ahora se está empezando a visualizar un poco más. Sobre todo necesitamos coger cantera, que esto crezca y ver que las mujeres también podemos ser deportistas de élite. Creo que la visibilidad es algo muy importante, tanto en un deporte minoritario como en el deporte femenino. El deporte femenino tiene algo a diferencia con el masculino, que es que nosotras intentamos con inteligencia, con otro tipo de herramientas, construir un juego diferente. Nuestra principal responsabilidad es dar ejemplo a las niñas y a las jóvenes que están jugando este deporte y que quieren crecer como jugadoras. Que las mujeres también hacemos deporte y no solo hacemos deporte tipo ballet, así como los deportes más femeninos o artísticas. Animaría a todas las mujeres y niñas que practicaran el softball, ya primero por el hecho de ser un deporte, porque es salud y bienestar. Pero después, en concreto el softball, primero porque es un deporte minoritario, porque al final somos una pequeña familia. Porque cada una de nosotras puede aportar una cosa diferente en un momento dado diferente. Esto puede hacer que cualquier mujer pueda encajar en este deporte. Que engancha, una vez lo pruebas, engancha. Y cada vez quieres mejorar más. Es un deporte que jugamos aquí en España muy poquita gente, pero toda la gente que jugamos es algo que tenemos en común, que nos gusta muchísimo este deporte. Y creo que al final es muy importante también dar el mensaje de que el softball no es un deporte para jugar en el recreo de un colegio y ya está. El softball tiene futuro, al softball te puedes dedicar, el softball puede ser eso que te hace ganarte la vida, puede ser tu pasión y también tu trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!